Hace menos de como unas dos semanas solicité la ayuda y el día de hoy me entregaron el apoyo para la cirugía de mi hija. En el labio y paladar en DIC es de una gran ayuda porque la verdad somos una familia de escasos recursos y gracias al apoyo del presidente municipal vamos a sacar adelante a la niña y con su operación. No, pues está muy bien porque eso fue lo que él prometió cuando empezó su campaña y gracias a Dios lo está cumpliendo. Gracias.